¿Qué tal amigos? Yo soy Eddie y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Eddie's Toy Car Garage. ¡Arrancamos! Y el día de hoy estamos en Las Vegas, Nevada, en el Sema Show y desde aquí vamos a hacer nuestro nuevo capítulo. Espero que les gusten todas las imágenes que les voy a traer de vehículos increíbles, está padrísimo, muchísima actividad, muchos expositores, muchos regalos, muchísimas cosas. Espero que les guste el capítulo. Aquí está una modelo hermosa posando para fotos, con celular y con cámara profesional. Super fan. Vamos a tomarle a Porsche, es el que está posando. Fíjense lo más, volando de carrera. Fíjense lo más. Fíjense lo más, volando de carrera. Fíjense lo más. Fíjense lo más. Joanche el mer metodo de carrera. Ay bien. Así que haz. Fíjense lo más. Voy a hacer la carrera del arolita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está la vista de un carro de carreras de los años 70, 60. Fíjense, este es el Amorgini de Expel. ¿No grosso o grosso? Expel es una compañía de recubrimientos de carrocería para que no se rayen. Miren nomás el color de este carro. Sí. ¿Tienes gusto el foco? Sí. ¿No te apaguen? Sí. 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 Y aquí estamos en mi mero mero mole. Sí. 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 Pues. Listo el carro de garage. Entonces pues, a partir de aquí. Entonces pues, séquese lo más. Padrísimo un demostrador. Están enrapando este Lambo No hay que acercarnos mucho Porque no hay que observar Es un concurso Están participando en un concurso Varios equipos de rapping Este Camaro se ganó Todos estos premios Fíjense nomás Hermoso Fíjense nomás el motor Este tipo de vehículos impresionantes Son los que vemos aquí En el SEMA Vamos a verlo por dentro Fíjense ese interior Vean la tapicería Impresionante Como ustedes saben Odio al Eleanor Y aquí traen Pues no sé Una modificación La verdad no puedo decir Que año es Un 69 No sé qué Pero Bueno Bien lo suyo Vamos a ver el motor Es digno de mostrarse Esto lo trajo La compañía Jax Wax A mostrar Su prototipo Su creación Un Eleanor De una vista Pues muy Muy particular Super moderno Allora Y aquí Bueno De una vista Tuozりました Content Un 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!